Ok, ahí ya. Sí, ya hice ya. Dale para guiar. Dale, Fautito. Mirando ahí. Hombre, ten eso ya. Está listo. Ready ahí. Esa es. Con perro y todo. No, para qué. No, para no qué. Sí, estoy ahí. ¿Qué pasa el domingo? A la capital, yo pensé que es Ibaiño. Sentíamos para la capital. No. Ahí. No. No. ¡Suscríbete al canal!